Ok, que tal a todos, de vuelta a Let's Play Plants vs Zombies, vamos a continuar en el siguiente nivel ¿Qué será? Oh, fuck Oh, no Ok Oh, no, ya es otra Iba a empezar a cantar, goddammit Es el primer zombie y este wey ya va bien adelante Ok, me tocan las... Tri... Tri... algo Tri... biters, creo Oh, lo siento, seguramente está muy alto Ok Tengo que proteger toda mi jardín con las plantas más rifadas del juego Bueno, esta no es tan rifada Están rifadas las que hacen muchísimo daño, como el hongo negro Uh, ya el chico El chile, el jalapeño Mi carrera, el jalapeño No, no es cierto, como creen The brakes Recuerdo hacer una masacre exageradamente fuerte en la computadora de mi hermana cuando recién conocía a Plants vs Zombies Ponerlo ahí Sufran mamones Yo creo que por... Oh, fuck Ese zombie de la cubeta se ve bien cagado O number bra, lo casi M Jeremy Muerte puto Oh no, ya se van a acabar ese Fuck you Fuck you Yo creo que Me voy a tardar bastante En subir videos Porque pues No sé, son videos cortos Pero aún así Alcanzan un peso enorme No es tan fácil Pues acabar con ellos Bueno, no acabar con ellos Sino subirlos a tiempo O cosas por el estilo Digo, ustedes saben que subir videos Últimamente está un poco difícil Ya han visto que no subo tantos videos Han visto otros let's player Han visto, no sé Su, ¿cómo se llama? Su youtuber favorito Que no sube tantos videos como antes Y es porque, no sé Bueno, no sé si sea por eso Pero creo que la página de YouTube Está todavía más mamona ¡Muérete! ¡Ja, ja! Bien Y pues, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada Somos los que nos chingamos Pero bueno Vamos a tratar de aguantar Todo este desmadre A que YouTube Y los dueños de YouTube O sea, Google Se dé cuenta De ese estupidísimo error Oh, mierda God damn it Fuck you, man Ajá Ok Por fortuna Tenía esas madres ahí Las pincho hierbas Ajá Tengo que poner aquí otra pincho hierba Si no Voy a valer caca Necesito Necesito Pincho hierbas Dame una pincho hierba ¡No, no, no! Oh, bien Oh, fuck Malditos güeyes del delfín ¡Muérete! Oh, wow Se lo acaban bien rápido Vamos a poner uno ahí Vamos a ver Wow, me está lagueando Oh, shit Bien, al parecer La barrera Bueno, la balacera De plantas de fuego Está dando frutos Nadie logra pasar Fabuloso ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Qué suerte! Oh, no Ese güey está pasando ¡Te vas a morir, puto! Yeah Oh, no Necesito más pincho hierbas God damn it Wow Están dando muchísimo dinero Por... Oh, fuck, man Necesito lily pads Denme lily pads O... ¿Cómo se llaman? Plantas de... De agua Hierbas de agua Oh, no Oh, no Fuck you, man Fuck you Fuck you Fuck you Muérete Muérete Mi barrera es impenetrable Oh, yeah Oh, god damn it God damn it Oh, necesito quitar plantas Oh, fuck Oh, lily pads Oh, fuck Lili pads Oh, no Oh, no Oh, fuck you, man Oh, no No, 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 no Ya van a venir esos putos Rápido, rápido, rápido Vamos a poner este aquí Vamos a poner este aquí Vamos a poner este Oh, shit Oh, damn it Final fucking wave Wow, 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 wow Esos son los weys que les decía Los weys de rojo Que me los cojo Uh, monedas Ah, hola Ah, ese, ese No lo había visto Fuck Fuck you, man Oh, eran dos Ok No lo había visto Sinceramente no lo había visto Santo cielo Bien Hongo Hongo de mar Una planta acuática Que dispara Pequeñas esporas Esporas de corto alcance Ok Eso es todo por ahora Los veo en la siguiente parte De Let's Play Plans vs Zombies Hasta la próxima Perras Esperen Pluk, pluk, pluk Ja, ja, ja